Con pancartas y una petición llegaron a los juzgados de Santa Tecla los familiares de los empleados de un proyecto habitacional que ha sido suspendido en Sonzonate. ¿Qué es lo que pide la clase trabajadora, compañeros? La obra ha sido paralizada porque se supone se destruirá un patrimonio cultural, pero ellos expresan lo contrario. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos dejen trabajar de inmediato en el proyecto La Victoria. Ya llevamos dos meses de paro de labores en los cuales nuestros trabajadores no generan su sustento para llevar junto a sus familiares. Hubo días argumentas que es un sitio arqueológico, lo cual el proyecto La Victoria no es un sitio arqueológico. El sitio arqueológico que ellos están defendiendo es Tacuzcalco. Tacuzcalco solamente nada más, el proyecto La Victoria lo han cerrado por ser un colindante, nada más. Se encuentra un proceso en el Juzgado Medioambiental de Santa Ana, que es quien aplicó medidas cautelares y ordenó la suspensión o un paro de obras en la construcción del proyecto La Victoria. Eso es lo que mantiene a 1.500 trabajadores del sindicato sin trabajo desde hace más de un mes. Se ha aprobado con documentación, con mapeo, se ha aprobado con visitas que han hecho tanto la Secretaría de Cultura como el Juzgado Medioambiental y no entendemos por qué ellos siguen insistiendo en algo que ellos saben que no es cierto. Para los próximos días realizarán otras actividades buscando un acuerdo. Vamos para casa presidencial, con más de 1.500 trabajadores, un aproximado de unas 2.000 personas y para que mire el señor presidente todita la clase trabajadora, él dijo que el desarrollo y el empleo, me entiende, respeta a la clase trabajadora, pero lo cual, eso es mentira. Nosotros confiamos en su palabra, tal vez él nos puede dar una respuesta positiva. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visión.